Ya tenía tiempo queriendo presentarles a Heriberto De un rancho de tradiciones que queda pegado La Florida ya les cuento Ahí tiene buenos amigos y es gente muy decidida Javier López Chuyguera y también Darío Paredes Y del Mosco no se olvida Manuel Camote es otro amigo aquel Y hay muchos pero se perdió el papel Nada más me queda uno pa' escribir Algo de lo que es la vida de él Me iré despacio Para que se entienda bien Con esta no vamos hasta Mayocobo y la Florida Que no cumple medio Desde los doce le entro a trabajar en la maquinaria Con un cinco mil empieza Tiene sesenta cumplidos Uno pa' la chamba agraria Anduvo por Navajo, a Culiacán y otros lugares Cultivando los terrenos para que den un buen fruto Y se den buenos maizales Otra de las cosas que bien recuerda Fue una yegua larga como una cuerda Pulebra prieta llevaba por nombre Por la derecha, también por la izquierda Hizo que muchos caballos buenos que perdieran Periberto Álvarez Ruiz es muy mansito Por las buenas Por las malas no le busques Te lo digo muy seguro Su familia nadie tienta Por allá por los ochenta Se fue a California un día Aunque le gusta el trabajo Esa vez no fue para eso Se fue a ajustar unas cuentas Le asesinaron un día a su compadre Le hicieron a Heriberto hervir la sangre Se enteraron y huyeron los cobardes Dos o tres meses regresan más tarde Leña muy fina Lo digo con mucho alarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!